bueno vamos a continuar a lo mejor terminamos en esta clase o en la siguiente el repaso sobre coordenadas esféricas y bueno aquí está el programa que hemos estado usando para la presentación hasta ahora hemos cubierto los puntos del 1 hasta el 6 completo y estamos terminando el punto 7 bueno ya lo he dicho tantas veces pero por si acaso alguien no ha visto los videos vamos a apoyarnos en las coordenadas cartesianas o para explicar las coordenadas esféricas y ya habíamos explicado o habíamos obtenido los vectores unitarios R y θ en términos de IJK ahora vamos con el vector unitario Φ y en este caso Φ unitario está sobre el plano XY entonces como está sobre el plano XY no va a tener componente Z la componente Z va a ser igual a 0 y yo voy a utilizar en lugar de un paralelo epípedo voy a utilizar un pequeño rectángulo para ubicar Φ unitario el vector Φ unitario iría desde el origen hasta esta esquina de acá esto sería Φ unitario y el ángulo que va a formar Φ unitario con el eje Y en este caso va a ser Φ entonces este ángulo de acá va a ser justamente Φ este es Φ unitario y este es el ángulo Φ bueno si tengo esto para este caso del vector unitario Φ es más fácil porque tiene para empezar tiene dos componentes entonces la componente X sería el vector que va de aquí hasta acá y la componente Y sería el vector que va hasta acá de acá hasta acá pero recordamos entonces que Y apunta para acá y la componente X de Φ unitario apuntaría para acá entonces esta componente tendría un signo menos y la componente Y si estaría a lo largo de J unitario entonces ya sabemos que de aquí hasta acá estaría la componente X de Φ unitario pero fíjense esto que está acá lo podemos hasta ver desde el eje Z esto de aquí hasta aquí sería la componente X del vector o mejor dicho de aquí hasta acá será la componente X del vector pero si esto es Φ entonces claramente este segmento de aquí va a ser 1 que es el módulo de Φ unitario por el seno de Φ pero como está en la dirección contraria a I unitario entonces lo que voy a obtener es este segmento de aquí hasta acá y eso va a valer justamente menos seno de θ el menos indica que se opone a la dirección de I ok ahí tenemos y J unitario vamos a colocarlo así y la componente Y de Φ unitario estaría para acá y claro otra vez si esto es un triángulo rectángulo este es el ángulo Φ entonces esto va a ser el cateto adyacente al ángulo y esto va a ser simplemente coseno Φ de tal forma que Φ unitario va a ser menos seno Φ en la dirección de I más coseno Φ en la dirección de J entonces aquí tendríamos vamos a colocarlo ubicarlo de otra manera aquí tendríamos que Φ unitario va a ser menos seno Φ en la dirección de I más coseno Φ en la dirección de J y con eso ya tenemos los tres vectores unitarios de las coordenadas esféricas en términos de los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas vamos a cerrar esto y ahora vamos vamos a seguir con los vectores unitarios pero ahora va a ser las variaciones de estos vectores de estos vectores respecto al tiempo y esto lo vamos a hacer porque en física generalmente hace falta este tipo de relaciones entonces yo voy a aquí voy a prescindir de esta de estos ejes ya y ahora primero voy a recordar lo que lo que hemos obtenido para los vectores unitarios y lo que hemos obtenido es lo siguiente las expresiones para R, θ y Φ unitario han sido estas que están acá ok seno θ, coseno Φ, i, seno θ, seno Φ, j, seno θ en la dirección de K esto que leen ustedes es lo que ya escribimos una vez que tengo esto yo lo que quiero es encontrar la la variación respecto al tiempo de estos tres vectores unitarios y suponiendo que θ y Φ pueden variar en el tiempo ¿qué voy a obtener entonces? bueno si esto aquí voy yo me interesa por ahora de R unitario de T aquí lo vuelvo a copiar y lo que hay que hacer aquí simplemente derivar respecto al tiempo con la condición de que θ y Φ son funciones del tiempo pero i, j y k son unas constantes bueno si derivamos esto de aquí obtenemos esta parte lo que viene ahora es θ unitario θ unitario está expresado como lo habíamos visto en términos de i, j y k y cuando derivo obtengo esta parte esto lo pueden hacer como ejercicio pero fíjense que estas expresiones están un poquito elaboradas entonces ahorita vamos a ver cómo se simplifican y Φ unitario que es la expresión digamos más simple en términos de i y j vamos a ver que luego se va a poner un poquito más elaborado cuando lo pongamos en términos de los otros vectores unitarios aquí tenemos esto de acá ahora fíjense lo siguiente aquí resulta que nosotros encontramos hemos encontrado y ya lo hemos demostrado en otra clase que la variación de un vector de magnitud constante voy a repetir la variación de un vector de magnitud constante que puede variar en su dirección y sentido pero su magnitud va a permanecer tal cual lo estoy diciendo va a permanecer constante va a permanecer constante nosotros hemos demostrado que la variación de estos vectores son perpendiculares a los vectores si r es un vector en este caso un vector unitario su variación va a ser perpendicular a r ahora θ y φ son perpendiculares son normales a r de manera que la variación de r unitario se puede expresar como una combinación lineal de estos dos vectores ¿por qué? bueno porque estos dos vectores generan un plano perpendicular a esto a r unitario de tal forma que la variación de este vector debería descansar en este en este en el plano que se genera si con los vectores unitarios θ y φ unitario el la tarea luego va a ser encontrar cuánto vale a y b pero ya nosotros habíamos adelantado algo al principio porque tenemos estas expresiones para dr lo mismo para dθ y dφ si nosotros hacemos eso que estamos diciendo y encontramos los valores aquí de estos coeficientes entonces lo que nos queda es que la variación de r unitario de θ unitario y de fi unitario en términos de los otros vectores va a ser esto que está acá fíjense que aquí de r unitario de t esta tiene una componente a lo largo de θ unitario y otra componente a lo largo de fi unitario como tiene que ser ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? bueno porque este vector y este vector es perpendicular pero este vector y este vector también es perpendicular lo que acabo de decir entonces bueno descansa sobre ese plano es posible que en algún momento apunte solo en dirección de este o solamente en dirección de esto pero en general va a estar sobre el plano bueno y lo mismo se aplica para acá de fi de θ de t está dado por esta expresión y de fi de t por esta expresión con esto termino el repaso sobre coordenadas esféricas espero que hayan disfrutado las clases y que haya quedado algo para para luego porque en las clases de física vamos a aplicar algo de esto en cualquier momento todo esto lo vamos a aplicar en cualquier momento así que bueno esto con esto cierro esta clase sobre este repaso y nos vemos en la siguiente clase saludos 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 saludos